Por volverte a ver Caminaría el mundo pisando espinas Sudando mi alma rasgando mis pies Por volverte a ver Hoy dulce cambiaría el resto de mi vida Por solo una noche contigo piel a piel Por solo una noche el resto de mi vida Por solo una noche contigo querida Y si existe vida después de la muerte También yo la cambio Por volverte a ver Y es que tú fuiste mi primer amor Y otro igual yo lo he vuelto a encontrar Aunque caigan ángeles del cielo El amor primero no se puede olvidar Y es que tú fuiste mi primer amor Y otro igual no volveré a tener Y por eso con gusto daría El resto de mi vida Por volverte a ver Por volverte a ver Por volverte a ver El brillo de tus ojos cuando te hacía mía Bajo aquel cielo rojo de aquel atardecer Por solo una noche el resto de mi vida Por solo una noche contigo querida Y si existe vida después de la muerte Y si existe vida después de la muerte También yo la cambio Por volverte a ver Y es que tú fuiste mi primer amor Y otro igual yo lo he vuelto a encontrar Que caigan ángeles del cielo Que el amor primero no se puede olvidar Y es que tú fuiste mi primer amor Y otro igual no volveré a tener Y por eso con gusto daría El resto de mi vida Por volverte a ver Y otro igual no volveré a tener